Buenas amigos, bienvenidos, revisión de Pro Evolution Soccer 2014 y PSD, y en esta ocasión este defensa central terrorífico, Terry. Este inglés de 32 años con 1 metro 87 centímetros de estatura juega en el Chelsea, es diestro y posee una valoración de 92. Puede ser utilizado también aparte de defensa central como medio centro defensivo. En sus habilidades de jugador destaca su capacidad de marcaje y en sus estilos de juego con el balón no posee. En su paleta de habilidad destaca por su fortaleza mental exacerbada con 91, resistencia a las lesiones y precisión de pie malo. En su paleta de habilidad destaca por pase raso, cabezazo, defensa, recuperación del balón, potencia de tiro, equilibrio y salto. En su paleta de habilidad combinada destaca por su cabeza, retención del balón, visión, media de trabajo, interceptación, exacerbada fuerza física con 92, cobertura, poderío aéreo y precisión de pase largo. Ahí está entonces Terry, este bullado personaje del Chelsea, actualmente dirigido por Mourinho. Nosotros amigos nos despedimos, les doy las muchas gracias por estar, por la sintonía. Si no te has suscrito, suscríbete si te gusta esto de las revisiones porque van a haber más. Y si te gustó, un like te lo agradecería de sobremanera. Nosotros nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por estar, hasta la próxima. Chau chau.